Música Por primera vez te dio en la ciudad de Rosario un campeonato de deportes extremos en el que todos quisieron participar Es un evento que compila con cuatro disciplinas, bicicleta, bike, skate, weight, body kite dentro de una pileta con un winch, un malacate que tenemos allá arriba en altura y que realmente que vean algo distinto en la ciudad que bueno, que es esto que es Olympic Games Música Esta movida está muy buena, que se haga en Rosario, todos los eventos del río que se hagan acá están muy buenos La verdad que no es fácil armar todo acá y muy lindo, la verdad que es un gusto poder apoyarlo a mi amigo Un secretito para poder mantenernos más tiempo parados Perseverancia, no es fácil pero tampoco es tan difícil Pero vamos a llegar a ser como vos Seguro, seguro Música 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 Wake, skate, algo de eso Soy un poco cara dura para el wakeboard pero nada de saltos y lo que hacen estos muchachos Wake nos defendemos Nos paramos y andamos un rato Quiero saber si la pata te la rompiste haciendo algún deporte extremo como alguno de estos No, el skate sí Música No entiendo nada, hago wakeboard y salgo y me tiro de un lado para otro y me caigo y es horrible Nos venimos a mirar a los chicos, son lindos todos Sí, la verdad sí, les tapas la cabeza y son todos lindos Ah, tú estás de acá para abajo Claro, no sé de arriba, no miro, viste, pero bueno Muy, muy lindos, muy bien entrenados, preparados, buena onda, está bueno Todo, está bueno, es divertido para mirar Lindas categorías Sí, lindas categorías Sí Música Una táctica para que las mujeres nos podamos parar bien arriba de la tabla Nada, chicas, un buen profesor, un buen instructor, ya está ¿Está tu instructor acá? Está mi instructor acá, la primera vez con él, sí, exactamente, increíble Quiero saber si vos opinás que tendría que haber una parte femenina Por supuesto, ahora voy a hablar con Panchito y le digo Música Música